Más de 200 personas se han reunido en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Madrid para asistir a las 24 jornadas con responsables. En el encuentro, representantes de la Administración Pública, las empresas y otro grupo de interés han reflexionado en torno al papel que la gestión de personas responsables puede y debe tener ante la situación actual de desempleo, crisis y desconfianza hacia las compañías e instituciones. El creciente protagonismo de la responsabilidad social empresarial a lo largo de la última década resulta decisivo en la actual crisis económica. Las nuevas exigencias presionan a las empresas en cuestiones de transparencia y de buen gobierno y las prácticas que promueve empiezan a considerarse como una parte de la solución. Las empresas han constatado que la responsabilidad social empresarial reporta beneficios en aspectos importantes para la competitividad, ya que ayuda a mejorar la reputación y el nivel de reconocimiento por parte de los principales stakeholders y refuerza significativamente el nivel de implantación, de implicación de los empleados, reforzando la capacidad para atraer y retener talento. Esa importancia y esa relación para nosotros intrínseca de la responsabilidad social con la gestión de personas. Muchas veces se comenta que no empecemos la casa por el tejado en políticas de responsabilidad social diciendo qué hacemos de puerta de afuera, sino que vamos a ver cómo estamos cuidando a los trabajadores y de qué manera, a través de qué medidas, podemos impulsar esos temas de responsabilidad social. Igual aquí va a ser difícil o ya es difícil entender que no se produzca teniendo en cuenta comportamientos sociales, medioambientales, etcétera, que componen los elementos, buen gobierno corporativo, transparencia, etcétera, que componen elementos de la responsabilidad social de las empresas. Y eso genera ser competitivo, por lo tanto es un elemento empresarial. Claro, aquí en las jornadas se habla de competitivo, no vamos a hablar ahora de toda la RSE y la competitividad de las empresas, pero sí dice a través de la gestión responsable de personas. Y esto es lo que ahora mismo marca, digamos, una impronta, un análisis importante entre la situación que estamos padeciendo. Y más en España, a lo mejor, en relación a otros países. ¿Por qué? Porque en España el efecto en personas de la propia crisis económica está siendo más duro que en otros países. Y entonces, por lo tanto, el planteamiento que nos tenemos que hacer aquí, o que digo esas reflexiones, es cómo se interpreta esa mejora de la competitividad empresarial a través de una gestión más responsable en el concepto de personas. Tras la inauguración, le ha tocado el turno a la mesa de diálogo y buenas prácticas de empresas laboralmente responsables, en la que han participado Endesa, Kellogg's Iberia, Nervil Merlin, Novartis, Siemen Enterprise Communication y Sodexo España. Hombre, le veo una ecuación fácil y directa, ¿no? Cuando uno piensa en Endesa, los retos que tenemos con negocio, y ves que todos pasan por la capacidad de innovar, de ser más eficientes como negocio, de gestionar mejor y de forma más eficiente nuestra cartera, la verdad es que ves que todo pasa por las personas. En la medida que seamos capaces de tener una gestión responsable y sostenible de nuestra gente, es decir, que no solo pensemos en las decisiones de presente, sino en generar compromiso y alineamiento de futuro y sostenible, estaremos garantizando la continuidad y futuro de nuestra organización. ¿Y cómo podemos generar confianza adentro? Yo creo que básicamente lo primero que debemos hacer es aplicar la transparencia. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Y hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestra visión o ambición? Otro elemento es garantizar la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos, en materia de responsabilidad social y en general, en materia de gestión de personas. Otro reto que creo que tenemos para mejorar la confianza o garantizar la confianza es tener mecanismos de participación y diálogo con la gente, con las personas y con un negocio para asegurar que estamos comprendiendo cuál es la situación, cuáles son las necesidades y que estamos afinando bien nuestra capacidad de respuesta. Y la última cuestión que creo que es importante para generar confianza internamente en materia de responsabilidad es ser capaces de entender y comprender los problemas del negocio, dónde están nuestros retos en generación, en distribución y en comercialización y poder dar soluciones en materia de recursos humanos que sean eficientes para el negocio y a la vez estemos cuidando este elemento esencial que es la calidad de vida o el desarrollo de nuestra gente. Bueno, pues desde Novartis, como siempre, intentamos tener el foco en lo que es el desarrollo de nuestras personas, siempre teniendo estos espacios donde podemos oírles y compartir si las iniciativas que está teniendo la compañía son adecuadas y dan respuesta a sus necesidades para que ellos puedan ser felices en el entorno de trabajo y hacer su trabajo, para que haya una sostenibilidad en el negocio y que haya esta bidireccionalidad, para que haya esta continua retroalimentación en, bueno, pues si estamos yendo por algún camino o por el mal camino y tenemos que reconducir y redirigir los recursos hacia otro ámbito. Pero siempre el foco, las personas, la escucha y, bueno, esa apertura, ¿no?, a cambiar las cosas. Bueno, yo partiría diciendo que en una situación complicada siempre los que nos van a sacar son las personas y eso demanda que haya una gestión responsable de las personas. En ese sentido, las empresas, primero recursos humanos y luego la responsabilidad social que trasciende los recursos humanos incorporado dentro de la estrategia de la compañía, lo que tiene que hacer es facilitar a las personas aspectos tan importantes como la conciliación para hacerles cómodos, para que se comprometan, para conseguir que se sientan a gusto y puedan desarrollar la actividad de una manera mucho más efectiva y hacerles la vida lo más fácil para, de alguna manera, luego sean más productivos y se ganen en competitividad y al final ganan las personas y ganan las herramientas. Bueno, yo creo que para Sodexo, bueno, la gestión de personas es primordial y la manera de gestionar valor es a través del compromiso y de una comunicación eficaz, ¿vale?, de las políticas de la compañía. Es la manera de que las personas estén fidelizadas con Sodexo, que entiendan las políticas y que trabajemos en línea y que, bueno, pues esto pueda hacer que la empresa, que todos vayamos en el mismo barco, en la misma línea y que la empresa siga trabajando y, bueno, evidentemente las empresas están para ganar dinero y podamos ser responsables, ¿no? O sea, generar dinero para también poder mantener ese trabajo para nuestros empleados, ¿no? Para mí lo principal es generar un ambiente de confianza con los equipos, ¿no? Para eso es importante informar, comunicar, tener una política de diálogo abierto con las personas y que cada uno sepa exactamente cómo está la compañía y cómo puede reaccionar a la compañía. Desde nuestra empresa, desde Leroy Merlin, tenemos bastante institucionalizado todo el tema de la comunicación, de la información. Las personas pueden seguir la cifra y la margen con una frecuencia diaria si lo quieren. Hacemos reuniones periódicas con los equipos más formales para que también definan acciones, para poner en marcha, para re-direccionar algunos resultados. Yo creo que la política responsable de las personas pasa también por involucrar a las personas en todo lo que son procesos críticos de la compañía, como la definición de los objetivos anuales, su propio plan de desarrollo de cada uno, ¿no? Los balances, la construcción de colecciones, que en nuestro caso es muy importante y que es importante tener la fuerza de 8.000 personas a empujar el tema de la pertenencia de nuestras gamas. Y luego estamos también ahora con un proceso de visión a 2020, que hemos generado un conjunto de dinámicas que nuestros colaboradores están poniendo una dinámica de innovación, de ver lo que existe en el mercado, aportar para el Euro de Berlín, definir cómo se quieren proyectar en 2020 y qué camino, qué acciones van a poner en marcha para llegar ahí. Por eso creo que la gestión responsable e involucrar a las personas en todos estos procesos es clave para el éxito durable y también de las compañías. Kelos es una empresa que tiene una apuesta clara por el empleo, por el empleo de calidad, y yo creo que esta es la base de cómo construimos nosotros, cómo acompañar a relación con nuestros empleados. Nosotros pensamos que una gestión responsable de personas se basa en encontrar un punto de encuentro entre las necesidades de la compañía y las necesidades del empleado, de manera que todos los proyectos, planes y decisiones que se toman en la compañía satisfagan los intereses y las necesidades de ambos. ¿Por qué? Porque cuando uno de los intereses de estos dos agentes tan claves dentro de la gestión empresarial no se ven satisfechos, la relación va a tender a romperse y a resquebrajarse. Tras la pausa café se han desarrollado cuatro talleres temáticos sobre comunicación interna, acción social con empleados, conciliación e igualdad de oportunidades e inserción laboral de colectivos desfavorecidos. Gracias por ver el video.